Nos había prometido tempranito Magdalena Correa estar presente en la Facultad de Arquitectura, así que hacia allá nos vamos. Adelante Magui, te vemos, te escuchamos. Bueno, se los contábamos más temprano, desde el lunes se viene realizando este ciclo Diálogos Urbanos. Estamos con la directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, Silvana Pizano, a quien le agradecemos y aprovechamos esta instancia para trasladarle alguna de las consultas que los televidentes han hecho saber, o por lo menos se han comunicado a través de mensajes, por ejemplo, solicitando baños públicos, porque también estas charlas se tratan de eso, del aporte de la ciudadanía en general, por otro lado arreglos viales, achicar el cantero de Avenida Italia, mejorar la iluminación y la seguridad. Esto es parte de lo que se ha tratado también aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, es un gusto estar acá. Por supuesto, por supuesto, la ciudad en todas sus dimensiones siempre nos convoca, digo, para reflexionar sobre ella, sobre todo porque, bueno, por supuesto, nuestro rol como parte del gobierno departamental tiene que ver con los compromisos de una ciudad con todo el equipamiento público cada vez de mejor calidad y eso forma parte también de las discusiones. ¿Por qué? Y de los intercambios y también de otras visiones que están haciendo también, cómo pueden mejorar algunas ciudades que son hermanas de Montevideo también, que están en la región. Por eso hay algunas conferencias que justamente nos traen cómo trabajar en eso. Desde Montevideo, sin duda, ustedes saben, digo que estamos llevando adelante, Montevideo está en obras, estamos llevando adelante más de 56 proyectos estratégicos que están unidos en una lógica de un modelo de ciudad que cada vez mejore la calidad del espacio público. Y el espacio público es los parques, las plazas, pero también las calles, la posibilidad de que cada uno de nosotros y nosotras podamos transitar por las veredas con nuestras bicicletas, que tengamos una ciudad arbolada, que también tengamos la disponibilidad justamente de los baños públicos. Nosotros estamos ahora en el proceso de una nueva licitación que incremente las posibilidades, por ejemplo, para dar respuesta a lo que nos preguntaban. Seno, justamente, y ya para ir terminando este contacto en vivo con Arriba Gente, ¿la idea es después de todo esto trasladarlo a que estas obras se puedan realizar a raíz de este ciclo de charlas, de debates, de diálogo urbano? Sin duda, no. Las obras ya están siendo... Pero más es lo que surja de ahora. Por supuesto, digo, esto nos sirve para rever, retroalimentar y mejorar planes, programas y proyectos que Montevideo ya está llevando adelante, siempre para mejorar la calidad de vida de la gente, eso sin duda, ¿no? Quizá no le agradecemos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos con Más Arriba Gente.